Arriba de un cerro mataron a un hombre Desde que en la noche se salen a miar Arriba de un cerro mataron a un hombre Desde que en la noche se salen a miar Que ni va a pensar, que ni va a pensar Que por una mierda lo iban a matar Que ni va a pensar, que ni va a pensar Que por una mierda lo iban a matar Y como dice el primo Era ya muy tarde a las diez de la noche Sobre entre tiros y un cuerpo cayó Era ya muy tarde a las diez de la noche Sobre entre tiros y un cuerpo cayó Salimos a ver qué cosa pasó Tres hombres corrieron, mataron al mión Salimos a ver qué cosa pasó Tres hombres corrieron, mataron al mión Él nunca pensó que lo iban a matar Él solo pensaba en salir a miar Él nunca pensó que lo iban a matar Él solo pensaba en salir a miar La muerte encontró La muerte encontró, la muerte encontró Esa gente ingrata ni me lo dejó La muerte encontró, la muerte encontró, esa gente ingrata ni me lo dejó A los asesinos del Mion que mataron, ya los agarraron paseando por ahí A los asesinos del Mion que mataron, ya los agarraron paseando por ahí Ellos alegaron, los que lo mataron, en defensa propia pues lo iban a miar Ellos alegaron, los que lo mataron, y en defensa propia pues lo iban a miar Y así, 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 a bailar, a bailar, a bailar Claro que sí, claro que sí, arranche de ahí todo más hombre Y su male primo, como dice, ¡vamos! Pero tres chacales ya están en prisión, pagando su culpa por matar al Mion El juez sentenció, el juez sentenció, diez años de cárcel por matar al Mion El juez sentenció, el juez sentenció, diez años de cárcel por matar al Mion Y así, 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 así nomás Y se acaba, y se acaba, primo A ver mis manos y dale ese amor Y nos vamos ¡Ja, ja, 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 ja!